gracias por darle clic a este vídeo espero te encuentres muy bien lluvia de bendiciones miren por aquí le muestro mi área de el café de el té es una buena sugerencia que usted tenga un mueblecito así si usted es la que le gusta tener su galletita su cosita así a la mano para cuando usted antes de irse a trabajar o simplemente cuando usted quiere un cafecito o algo tenerlo así a la mano o esta opción también es buena tener un organizador así para las tazas así que usted lo puede conseguir eso en amazon este y esto también por acá yo tengo café regular porque yo utilizo café de greca y por aquí tengo mi azúcar así que como yo utilizo café así en greca mire por acá ya tengo mi casita por ahí pues me gusta tenerlo así el café aquí también en ocasiones utilizo de esto de sobrecito así que esto también es una buena opción te lo puede tener acomodado por ahí es una gran opción así que miren por acá yo con mi café mi tacita de cafecito así que por acá le voy a compartir varias ideas espero que algunas sea de su agrado que se pueda acomodar a su presupuesto y si no pues busque alternativa para que pueda tener su espacio para su área de café o te pues bien acomodado ustedes pueden tener también plantas naturales estas son naturales por acá tengo bambú está también naturales la planta del dinero usted también puede tener como esta platita por aquí esa es artificial usted puede tener una plantita de su preferencia o también algún cuadro de cuadro pequeño o de tamaño de su preferencia con alguna frase hermosa bueno pues yo voy a disfrutar de mi cafecito y los dejaré con varias ideas y usted escoja la que es más le guste y la que se ajuste a su presupuesto se cuidan y nos vemos en la siguiente bye bye cuídense ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por acompañarnos en este canal de este video. Espero que todas las noticias hagan sido de tu agrado y si fue así, no olvides dejarme un dedito hacia arriba suscribirte si aún no te has suscrito a este humilde espacio.